¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Como siempre comenzamos la semana con fuerza. Arrancamos agora a esta hora en 7 Televalencia. Hoy pendientes de la noticia con parecencia del hasta ahora presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, ha dimitido, dice, seguro de su inocencia y sin haber metido la mano. Será uno de los temas que abordaremos esta noche con nuestros cuatro invitados sin dejar al lado las primarias en el Partido Popular. ¿Cómo quedará el resultado? Hoy decía Soraya Saez de Santa María que es la mejor candidata, sin duda. Lo verán así nuestros contertulios. Arrancamos hoy con Vicente Ibor, abogado y político del Partido Popular. Señor Ibor, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por contar conmigo otra vez. ¿Cómo sigue la actualidad? ¡Qué barbaridad! Bueno, está rabiosísima la actividad. La interna del Partido Popular, como es lógico, por unas primarias que son inéditas porque nunca se han producido antes, por tanto pagaremos la novatada de muchas cosas. Y luego el tema de la gran burbuja de corrupción que afecta a PSPV y a Compromís, financiación ilegal reconocida por la agencia tributaria. El tema de la Diputación de Valencia, que es mucho más de lo que parece y en general una trama de corrupción que empezó justo cuando empezaron ellos a gobernar. Es cuestión de plantearse a ver quién es el más corrupto, porque esto del ITU más, desgraciadamente, pues vuelve a funcionar. Bueno, pues bienvenido señor Ibor, es director del grupo periódico de aquí. Pere Valenciano, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Le cuesta abrir cada día con una noticia? Porque hay tanto con lo que abrir, con lo que contar. Pere, buenas noches. Muy buenas noches. Todos los días un sobresalto, la verdad. A mí me produce todo esto de estos sobresaltos vinculados a la corrupción me dan, lo primero, mucha tristeza. Vengan del partido, que vengan, porque la sensación que te queda es que algo sigue sin funcionar, que algo no ha funcionado históricamente y que, aun habiendo renovación, sigue sin funcionar. Y habrá que también reflexionar sobre esos monstruos institucionales que son la Diputación de Valencia y, en concreto, la empresa Imelsa, ahora llamada Divalterra. Y yo creo que la clave está en qué se puede hacer para evitarlo, porque está claro que el sistema en mayúsculas no funciona. No funciona. Gracias, Pere. Lo comentamos. ¿Cómo afecta todo esto a la economía? Seguro que nos lo contará también en sus reflexiones esta noche, Vicente Montañez. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues efectivamente, claro que afecta a la economía, lógicamente, entre todas, porque yo creo que afecta a lo más importante, que es a la credibilidad de una comunidad, en general, a la credibilidad de todos los valencianos. No deja de ser ya preocupante que continuamente estén aflorando casos de corrupción y, además, como vemos, de distintos partidos con distintas implicaciones. Se le pone muy complicado al tripartito seguir abanderando algunas banderas. Desde luego, la bandera de lucha ante la corrupción se empieza a poner en duda y, también, la bandera de obtener la financiación. Bueno, pues bienvenido, Vicente. También en nuestra cuarta invitada, periodista, amiga de la casa, Pilar Vicente. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Sorprendida también por lo de Jorge Rodríguez. A ver, yo creo que ya no nos podemos sorprender de lo que puede pasar, en general, ya con todo y con todos. A mí lo que más me preocupa es que esto genera desafección entre los ciudadanos y que te quedas con la idea de la mala praxis política, que además la tenemos que generalizar, no porque la generalicemos nosotros, sino porque vemos casos en todas las formaciones políticas. Y yo creo que es una especie de déficit y de calidad democrática a la hora de ejercer la gestión pública que yo creo que a los ciudadanos los estamos espantando. Es cierto, esta es la principal conclusión. Bueno, pues comenzamos, lo hacemos con las declaraciones del hasta ahora presidente de la diputación convocaba a los medios en la diputación en la institución provincial y afirmaba que dimitía seguro de su inocencia. Estoy seguro de que al llarg de estos tres años de trabajo, nos podemos haber equivocado. Podemos haber comido alguna irregularidad de carácter administrativo. Podemos haber clavado la pata, pero del que estoy absolutamente seguro es de que ninguno, ni yo, ni el mi equipo, ni cap altra de los compañeros o compañeros de la diputación, hemos clavado la mano. Podemos haber sido torpes, podemos haber sido demasiado confiados, pero nunca lladres. En la misma convicción que hace unos tres años llegaba a esta casa, hoy presenta la dimisión, convencido de la mea inocencia y de la del equipo, pero convencido también que la mea continuidad al front de la institución no puede contribuir hoy al cambio de la percepción en el cual han entreballado al llarg de todo este tiempo. Conocen mucho la diputación. El señor Ibor fue diputado durante cuatro años. ¿Qué opinión tiene al respecto de todo lo que ha ocurrido? ¿Ha sido excesivo lo que hemos vivido en las últimas horas? No ha sido en absoluto excesivo. Es decir, desde el año 2016 se están detectando tanto por el Partido Popular como por Ciudadanos, que somos partidos de oposición, gravísimas irregularidades no sólo en la gestión de Divalterra, sino en la gestión en general de diputación, por ejemplo, en la del MUBIM. Hay un caso con dos juzgados instruyendo diligencias previas por irregularidades en contrataciones en el MUBIM. Pero es que el tema de Divalterra, además, había sido advertido reiteradamente por el secretario de la corporación, que es un magnífico secretario profesional, por los asesores jurídicos que había contratado Divalterra para informar sobre estas cosas. Hay un informe muy significativo de un despacho jurídico muy importante de Valencia, que es Tomarial, en el cual determina con total claridad que las cosas en Divalterra no se están haciendo conforme a la legalidad. Pese a ello se continúan haciendo. Es más, llegan a contratar específicamente un despacho o un abogado o un secretario de administración, que también fue detenido, para que informe a favor de lo que ellos querían hacer. Es decir, eran plenamente conscientes de lo que hacían. Pero eso sólo es lo que ha trascendido, porque eso es la denuncia que el Partido Popular y Ciudadanos hizo. Pero es que hay una denuncia previa, inicial, de los propios trabajadores de Divalterra, que advierten de múltiples irregularidades en todas las contrataciones. Los primeros cálculos nos llevan a pensar que hay unos 47 millones de euros de contratos irregulares, aparte de los siete contratos de alta dirección. Y luego está la parte del Ayuntamiento de Teniente, sobre todo relacionado con el consorcio de basuras y con decisiones unilaterales que han causado un quebranto, según nuestros cálculos, de más de un millón de euros a toda la comarca. Por eso son secretas las actuaciones, por eso se tiene que actuar policialmente de forma simultánea, con detenciones, con registros, porque la trama es de tal entidad que pueden desaparecer documentos muy sensibles si no se actúa así. Con lo cual, la actuación policial y judicial ha sido ajustadísima a lo que debe ser una actuación de este tipo ante un asunto de esta gravedad. Es mucho más de lo que nos quieren hacer. Es mucho más de lo que parece Pilar. Es que estamos viendo que es un poco, con todo lo que ya sabemos o vamos conociendo de asuntos de corrupción de los últimos años, es que esto es un reflejo del mismo modus operandi. Estamos hablando de adjudicaciones en concursos públicos, estamos hablando de fraccionamiento de contratos, estamos hablando de refinanciación de los partidos políticos, porque parece que el circuito es que al final acaba yendo a la financiación supuestamente, en este caso de PSPB y de Compromís. Estamos hablando de contratación de dirección con informes en contra, quiero recordar que eran hasta 12 informes en contra de contratación de seis secretarios ad hoc para que te organicen y te hagan el informe correspondiente. Por eso decía yo antes lo de la desafección, o sea, es como una pescadilla que se muerde la cola y otra vez el mismo modus operandi. Sí, que es cierto, Pérez Valenciano que se comentó que estas imágenes que nos están poniendo nuestros compañeros nos alarmaban y se llegó a decir que era demasiado, incluso desde voces del Partido Socialista como Manolo Mata, por ejemplo. Vamos a ver, yo creo que hay que apuntar, no es por contra de decir a mis compañeros y además el señor Ibor es una persona documentada, muy bien informada siempre y mi compañera Pilar también. Yo, por decir algunas cuestiones diferentes, primero uno, en este país se ha roto la presunción de inocencia, se ha roto en este caso y se ha roto en todos los casos que ha afectado a otros partidos incluyendo al Partido Popular y eso me parece muy peligroso. Segundo, me parece exagerado la manera en que se irrumpió, como ha sucedido también a otros dirigentes del pasado del Partido Popular. Me parece quizás que esa grabación y ese seguimiento por parte de la televisión me parece excesivo, porque si luego quedara en nada a este señor no hay quien le restituya su honorabilidad. El daño está hecho, pero lo hemos visto también con el Partido Popular. Eso para empezar, dicho esto, yo no tengo la información, está secreta, no sabemos muy bien qué es lo que hay detrás, pero es verdad que la intervención es muy llamativa, con lo cual hace pensar que puede haber algo más. Y en esto quiero decir dos cosas. Uno, lo que decía al principio, en España hay una cuestión que no se está tratando y que yo creo que no se va a tratar en el corto plazo, que es cómo se han creado las instituciones, los ayuntamientos, las diputaciones y otros entes públicos sobre una base que han ido creándose monstruos. Desde el propio funcionariado, que muchas veces han entrado por concursos amañados, con habilitados nacionales, que son los que tienen que velar por la legalidad y son los primeros corruptos, no hay un político corrupto, sino hay un funcionario y seguramente un empresario corrupto. Y en este caso, la presunción de inocencia, pero si hay un atisbo de dudas sobre la corrupción, vaya por delante que el secretario es el que ha dado la legitimidad ad hoc. Y por último, yo una reflexión política, que no sé si igual vamos a entrar en ese fondo, pero voy a dar el titular y luego si queréis entramos, que es el Partido Socialista y los partidos donde imponen la línea de la obligatoriedad de la dimisión. Vamos a ver, la ponemos cuando se acusa, cuando te investigan, cuando se abre juicio oral o cuando te condenan. Aquí hay una gran confusión. Hay una gran confusión. El Partido Socialista, que si no me equivoco, anima a la dimisión, obliga a dimitir o si no lo expulsan, cuando se abre juicio oral. Con esto no quiero ni defender más ni menos, lo único que digo es que hoy en día meterse en política es tan complicado porque, si no que me corrija el señor Ibor, que ha sido además alcalde de Paiporta, hombre, te pueden imputar a la primera de cambio, por una imputación además de una cuestión administrativa, que es lo que están defendiendo, que habla, por ejemplo, Jorge Rodríguez hoy, de que pudiera ser una equivocación administrativa, pero yo lo que me refiero es ¿hasta dónde está la línea? ¿Dónde establecemos que uno es inocente o culpable? Enseguida contestas, señor Ibor, pero quiero pulsar rápidamente, muy breve, señor... Sí, indudablemente existe una presunción de inocencia y que hay que respetar siempre un Estado de Derecho. ¿Y no se ha respetado en este caso? Bueno, yo no sé si se ha respetado o no, yo creo que sí, es decir, lo que pasa es que, bueno, mediáticamente es verdad que también, bueno, hoy estamos hablando de esto y evidentemente cada uno vamos a emitir nuestra opinión, de cierto modo estamos emitiendo ciertos juicios paralelos, pero bueno, esto al final es imparable y es así. Yo sí que iría a la parte que a mí me preocupa mucho más y es, vamos a ver, ¿estamos habilitando los mecanismos necesarios para evitar esto? Porque, como bien comentaba antes mis compañeros, al final el mecanismo es siempre el mismo, es muy parecido y siempre tenemos una empresa pública, una consultora, es decir, el montaje siempre es el mismo. El modus operandi que decía Pilar Vicente. Y sin embargo seguimos teniendo empresas públicas saltándose la ley de contratación de las administraciones públicas cuando se podrían empezar a obviar o bien primatizarlas o bien incorporarlas dentro de las correspondientes diputaciones y por tanto estar mucho más al control de los dispositivos que tiene la administración habitual. Y sin embargo no lo hacemos, ni lo hacía el Partido Popular y no lo hacía el PSOE. Aquí es doblemente agravante. ¿Por qué? Porque yo creo que el señor Puig se olvida de algo muy importante, exactamente igual que la señora Oltra. ¿Por qué están ustedes ahí? Es decir, ustedes están ahí precisamente porque hubieron otros antes que incurrieron en todos estos presuntos delitos, aunque luego una vez vistos y juzgados hemos visto que alguno ya no era presunto. Es decir, con lo cual aquí digamos que la incidencia es doble. Es decir, oiga, es que usted ya estaba avisado de lo que ponía a venir y vemos como no se han puesto. Hablo, insisto, respetando la presunción de inocencia, pero nos han habilitado los mecanismos necesarios. Señor Ibor, de acuerdo con la reflexión que decía Pérez, también de funcionarios... Estoy de acuerdo en casi todo, pero quiero hacer una matización. Efectivamente, no hay político corrupto sin un funcionario que le ampare esa ilegalidad. Pero claro, cuando Jorge Rodríguez sale y dice, no, esto es un tema de naturaleza administrativa y soy inocente. ¿Cómo va a ser un tema de naturaleza administrativa cuando está instruyendo un juzgado de instrucción? Es un tema de naturaleza penal. Lo que pasa es que la prevaricación y la malversación de caudales públicos, que son los dos delitos más importantes cuando se habla de corrupción, pueden estar dentro del ámbito administrativo o de otros. Por ejemplo, puede haber una prevaricación de un juez. Entonces, no es una prevaricación administrativa. Pero la parte fundamental de prevaricación administrativa es prevaricación. Es decir, están cometiendo el delito más asqueroso que puede cometer un funcionario público. Es dictar una resolución injusta a sabiendas, que es lo que ha hecho en concurso con una malversación. Es decir, que se han apropiado dinero público para otros fines distintos de los que estaban previstos. Una malversación no quiere decir que se lo quede para él. Puede ir para su partido o para enriquecer a un tercero. Con lo cual, eso es una salida que no debe ser. Segundo, la matización que quería hacer. Efectivamente, no se está respetando en ningún caso. Donde hay un político en el mes de un procedimiento judicial, la presunción de inocencia. Nunca. Yo soy abogado, yo soy partidora a tope de la presunción de inocencia. Pero lo que no se le puede exigir es a un partido, es decir, aplicar un criterio para él y otro diferente para los demás. O aplicamos el mismo criterio. La apertura de juicio oral, la sentencia firme. La sentencia definitiva, aunque no sea firme. Pero para todas las formaciones políticas. Pero para todos, porque el bloque de la izquierda se ha cansado de exigir responsabilidades políticas con carácter inmediato, sin perjuicio, de las judiciales. Pero cuando les afecta a ellos, la cosa cambia. Eso es lo que no puede ser. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que las urgencias políticas en estos momentos para el Partido Socialista son muy importantes. Está gobernando a nivel nacional en una situación muy precaria. Cualquier cosa que deciden poner en marcha es un festival, porque o no le apoyan los nacionalistas o no le apoyan los independentistas. Y ante una detención como la que vivimos en Jorge Rodríguez, la presión fue máxima para Pedro y para José Luis Ábalos también. Es un escándalo. Bueno, José Luis Ábalos en todo este festival de la diputación ha hecho valer sus posiciones internas. Es lógico que además que es el secretario de Organización Nacional, pero ahí ha habido un poco también de vendeta interna de corrientes, de familias, o como queramos llamarlo. ¿Qué ocurre? Yo creo que la línea roja está simplemente, aunque sea una bauta de decirlo así, en las urgencias políticas de cada uno. No, no, pero estatutariamente en el Partido Socialista impulsieron la apertura de juicio alta. Pero, como dice Pilar, que José Luis Ábalos precipitó, marcó con el dedo la salida y en Valencia no quedó otro remedio que precipitar la caída de Jorge Rodríguez. Pero eso, ese terremoto ha tenido repercusión y réplica en seis comarcas valencianas cuyas bases apoyan a Jorge Rodríguez. Es decir, que todo esto, donde el PSOE, por lo que decía Vicente Ibor, ha actuado con mucha rapidez, socialmente se puede reconocer eso, pero va a tener efectos muy nocivos dentro del Partido Socialista, donde tiene, porque al final esta interpretación de la rapidez con la que se ha de actuar viene marcada por qué representa a Jorge Rodríguez, qué representa a José Luis Ábalos y qué representa a Chimo Puig. Y con todo eso tenemos un lío de p.m. para el Partido Socialista valenciano. Bueno, podemos decir, y Comprovís también. Comprovís de momento no lo estamos sacando, porque como ya Agustina de Aragón se ha retirado temporalmente. Está teniendo la habilidad de dirilar su responsabilidad, porque Mónica Oltra será lo que sea, pero es una maestra para manejar la comunicación. Y está saliendo de Rositas provisionalmente, pero está en el centro neurálgico de esta parada. Seguimos escuchando a Jorge Rodríguez, porque él hablaba precisamente de lo que estamos aquí comentando, reflexionando. El listón ha quedado muy alto. Segur de la moya inocencia y segur de que per demostrarla, hoy es mejor estar fuera de la institución que dentro de ella. Puede ser, algún puede pensar que hemos puesto el listón de la ética demasiado alto, pero no nos enganyeu. Ese es el listón en el que siempre hemos volido actuar los socialistas. Y desde luego yo no voy a permitir que este asunto siga utilizado para dañar a lo que yo tanto estime. Vicente Montañez hablaba de ese listón alto. Claro, pero el listón alto que se han puesto ellos mismos. Es decir, no se lo ha puesto nadie. Ellos mismos se han autoimpuesto ese listón. Que por otro lado, me parece muy bien y no debe de ser de distinta forma. Mira, estamos hablando en un país donde hemos salido de una crisis tremendamente dura, que ha pasado factura a muchísimas familias donde todavía vemos como gran parte de esa clase media ha dejado de ser clase media, donde los niveles de pobreza siguen incrementando, donde ha habido una bajada de salarios impresionantes, donde ahora mismo se nos anuncia inminentes subidas de impuestos en hidrocarburos, en impuestos especiales, donde además se nos amenaza, bueno, no se nos amenaza, ya es un hecho, una subida de tipos de interés. Es decir, que hay un escenario ya de por sí que es adverso. Hay que entender, y por eso no me parece mal que se hayan puesto el listón tan alto, hombre, que empezar a hablar de 47 millones de euros que presuntamente se han adjudicado de forma irregular, hombre, pues no deja de poner nerviosa la ciudadanía y por tanto parece bastante lógico que se pongan el listón todo lo alto que puedan y un poquito más si es posible. Por cierto, Dimite, de cargo de presidente, pero sigue de alcalde de Ontiñil. ¿Cómo se ve esto? Eso es inexplicable porque dentro de la operación Alquería han habido registros en las dos sedes del Ayuntamiento de Ontiñil. Y a mí me extraña mucho que haya un registro ordenado por un juez, supervisado por la Fiscalía Anticorrupción y ejecutado por las fuerzas de seguridad, si no buscan algo del Ayuntamiento de Ontiñil. No tiene sentido porque pueden registrar la casa del presidente como así ha sido, pero el Ayuntamiento y no su despacho, sino las dos sedes del Ayuntamiento, es porque buscan algún documento relacionado con el funcionamiento del Ayuntamiento, no solo con la Diputación. Con lo cual está de lleno en la operación Alquería también el Ayuntamiento de Ontiñil. Yo no entiendo cómo le permiten dejar un cargo y mantener otro, porque además es contrario a lo que Chimo Puig, que ha perdido absolutamente la autoridad respecto del funcionamiento de sus cargos, pues es justamente lo contrario que Chimo Puig dijo, no lo entiendo. Hoy Isabel Bonich calificaba de insuficiente esta dimisión y pedía también que dimitirá de Ontiñil. ¿Debe dejar también la Alcaldía, pero es valenciano? Lo que veo es que Isabel Bonich está de subidón con todo esto. Debe dejar la Alcaldía. Si atendemos a lo que yo defiendo del principio de presunción de inocencia, y luego resultara que es inocente quien restituye el puesto de alcalde a un señor que dimite de alcalde. ¿Y a Paco Camps? ¿Quién le restituye de su presencia de inocencia? Correcto, no, pero es que yo defiendo esto para todos. Lo que pasa es que como ya se ha quebrado todo en este país, en este sentido se ha quebrado, volviendo a por dónde han ido todos los partidos, en esa autoexigencia que se han impuesto algunos, por la línea que ha marcado el Partido Popular, pues, lógicamente, el que va a quedar especialmente mal va a ser el Partido Socialista. Yo creo que no debería dimitir hasta que no se evidencie que hay un problema de verdad de corrupción. Pero, por otra parte, esa es mi opinión. Como mi opinión es una opinión de un ciudadano solo, digo que atendiendo a la postura del Partido Socialista, o de Compromís, o del propio Partido Popular, desgraciadamente, y aún considerando que aún no se ha declarado culpable, creo que lo mejor para el Partido Socialista, incluso lo mejor para Jorge Rodríguez, porque el foco va a seguir estando sobre él, sería que se marchara. Pero me parece que si luego queda inocente es bastante injusto. Pilar, yo retomo esto último, ya prescindiendo si es injusto o si no es injusto, políticamente, que es el caso que nos ocupa, sobre todo pensando que hay elecciones dentro de cinco minutos, como quien dice la cosa. A las nueve y media. Sí, más o menos. Es una patata caliente en toda regla y en la línea de flotación del PSPB. Eso es un problemón. Está en el ayuntamiento, está de alcalde. Salga lo que salga. Ha tenido que dejar la diputación, porque, claro, la urgencia política es la que es y la exigencia es la que es. Entonces, es que lo tienen muy fácil, tanto Partido Popular como Ciudadanos. Como Ciudadanos e incluso Compromís para ir exigiendo cosas. Enseguida entramos con Compromís. Chimo Puig, antes de la comparecencia de Jorge Rodríguez, anunciando que dimitía, afirmaba en un acto en el puerto que es honesto, se refería a Jorge, pero hay que asumir las responsabilidades políticas. Yo he hablado con Jorge Rodríguez porque es una persona honrada y honesta, con la que tengo absolutamente la máxima afinidad. Pero es evidente que las responsabilidades políticas pues hay que asumirlas. Así hablaba el presidente. Sí, bueno, las responsabilidades políticas hay que asumirlas. Pero hay que reconocer que al señor Puig se le están empezando a complicar demasiadas cosas. Porque después de tres años de legislatura, uno se encuentra con que nos prometieron financiación y ya nos ha dicho su señorito que ni está ni se le espera, como por otro lado yo ya anuncié hace tres años porque era bastante obvio. Dos, bueno, hablábamos de todo un cambio de modelo productivo, etcétera, etcétera, ni está ni se le espera. Solamente faltaba que después de que todas aquellas medidas que planteó en el ámbito económico no se han cumplido y además una de las principales armas que se esgrimió cara al Partido Popular que era precisamente la corrupción le empiezan a crecer enanos. Insisto, porque además lo peligroso de utilizar la corrupción como arma política es que tú no eres capaz de controlar a los corruptos en tus filas. Entonces tienes que estar muy seguro antes de hacer este tipo de aseveraciones y luego pasa lo que pasa. Hablamos de urgencias políticas o hable como que sea. Es que igual se ha comprometido usted a cosas que no podía garantizar, señor Puig. Señor Ibor. Totalmente de acuerdo. Es decir, vamos a ver, aquí ahora Chimo Puig tiene una dualidad un poco extraña. Es decir, pone la mano en el fuego por Jorge Rodríguez pero dice que tiene que asumir responsabilidades políticas. Entonces se asume responsabilidades políticas por nada. Es decir, algo habrá para que tenga que asumir la responsabilidad política. No solo una actuación puntual judicial. Es que no lo han llamado a declarar como imputado y a ver qué pasa. Como arribó. Arribó lo han llamado a imputado y nadie le ha pedido su... Bueno, sí que se la han pedido pero no se justifica. Es decir, es una denuncia. Veremos a ver si sigue. A ver qué pasa. Eso sí que es un tema de prevaricación administrativa puro y duro. Aquí hay una actuación coordinada de las fuerzas de seguridad por el fiscal anticorrupción. La fiscal anticorrupción funciona con independencia del signo político. Al Partido Popular pues la han masacrado. A veces con razón y a veces con menos razón. Con lo cual, hombre, si dice que hay respuestas políticas y tiene que asumirlas, pues tendrá que reconocer que algo de corrupción o de indicio de corrupción en la institución y en el partido hay. Es que además se está evidenciando que la investigación judicial se centra fundamentalmente en la financiación ilegal de Compromís y PSPV. Es que ahora va Mónica Oltra, que tendrá que dar explicaciones también. Es que fíjate... Salpic ahora también a Compromís, Pilar, Pérez. A ver, en Divalterra, en realidad lo han focalizado en la figura del presidente de la Diputación, pero Divalterra está repartida, porque lo que yo decía antes de los monstruos, que cuando uno llega, pues como no puede aniquilarlo, lo que hace es a ver cómo nos lo repartimos, que yo creo que eso es lo que pasa con Divalterra y con muchas más cuestiones. Pero cuesta pensar esto, Pérez Valenciano. Repartirnos, no repartirnos el botín, sino esto es lo que hay aquí. ¿Qué hacemos? Esto es como hay que gestionarlo. Somos dos partidas. Es que lo otro es eliminar el monstruo. Y el monstruo, como en el corto plazo nadie se atreve, porque no da tiempo, porque es un problema, entonces tienen que, ya que no podemos aniquilarlo, tenemos que introducirnos. Y para introducirnos tenemos que a ver cómo lo hacemos, porque en el corto plazo las leyes impiden un poco el reparto de cargos directivos. Yo no lo estoy justificando. Yo digo cómo la realidad de cuando llegas ahí, y de qué narices le hacemos con esto. De esto hablaba también hoy en la rueda de prensa. Jorge, ¿no? De Imelsa y luego la de Ivalterra, que las 600 familias. Claro, pero es que es absurdo. A ver, Imelsa, lo único que necesito es cambiarle el nombre. La estructura de Imelsa y de Ivalterra es exactamente la misma. Las mismas personas, la misma forma de contratar, la misma forma de saltarse el control en ocasiones de la intervención y de la secretaría, porque el secretario de la Diputación sí que advirtió. Aquí no tiene ninguna responsabilidad. Lleva advirtiéndolo reiteradamente en los consejos de administración. Lo que pasa es que no le han hecho caso. Aquí, en mi opinión, y yo sé que es muy fuerte decirlo, hay que disolver de Ivalterra, garantizando el trabajo de todo el mundo. Porque cuando tú disuelves una empresa pública, no despides a todos, los asimilas, los asumes, igual que asumen las funciones. Pero no es lo mismo que haya un negociado, un departamento, o una sección, o como se quiera llamar, de la Diputación que se encargue, de las brigadas forestales que se encargue de lo que hace Ivalterra, no es lo mismo, porque hay mucho más control, que lo haga una entidad pública empresarial, que es un satélite que tiene algunas licencias que han sido mal utilizadas tradicionalmente. Yo creo que hay que decirle a la gente, hay que decirle las cosas por su nombre, y hay que decir la verdad. Cosa que yo creo que ni en esto, ni cuando el Partido Popular, no entramos a decir las cosas por su nombre, que es, los partidos políticos tienen una parte de su sentido de existir, el reparto de poder. El reparto de poder, no solo con cargos de, tenemos 25 diputados, sino el reparto de poder de las administraciones y de los monstruos creados en la democracia. Esa es la realidad. Y como eso es muy difícil de afrontar, porque ahora igual salgo de aquí, me cortan el cuello, los tres partidos políticos, la realidad es que el Partido Popular entró y dijo, uy, pues si esto genera 40 millones al año, pues venga, vamos a ver, tenemos las brigadas, pero también tenemos esta fórmula, porque así colocamos al alcalde de no sé dónde, al concejal de no sé dónde, o los zombies vienen de la época de Michael Jackson. Si los zombies los han inventado en Valencia, y en las administraciones tipo la Diputación de Valencia. Y ahora el compromiso hoy ha entrado a Ibalterra, a Imelsa le ha cambiado el nombre, y presuntamente ha hecho el mismo funcionamiento, porque los partidos políticos, porque los partidos políticos, aparte de gestionar los bienes públicos, se reparten el poder, y esa es la triste realidad. Yo quiero recordar que en el caso de Imelsa, los zombies son funcionarios, trabajadores contratados, por entonces, lo que es ahora de Ibalterra, que era Imelsa, que prestaban sus trabajos como asesores de los partidos políticos, por eso está imputado la diputada de Izquierda Unida, está imputado varios diputados de Compromís, y del Partido Socialista, no en este caso, sino en el caso de Imelsa. ¿Por qué? Porque esos son los zombies. Yo lo que digo es que hay que cortar por lo sano. Es mi opinión, y además se puede, y encima no es complejo. Es liquidar una entidad pública empresarial, con los medios que tiene que hacer, no es complejo. Absorbe las funciones... Pero ¿por qué no se hace, Vicente? Dilo claramente. ¿Por qué no se hace? Bueno, por lo que tú dices. Pero habrá que hacerlo... Porque no interesa, porque luego llegamos y nos repartimos 100 cargos, y colocamos al alcalde de tal pueblo que no tiene sueldo. Efectivamente. Pero es muy bueno, y es el secretario comarcal de tal partido. Lo hizo el Partido Popular, antes del Partido Popular lo hizo el Partido Socialista, y hoy, desgraciadamente, me da la impresión de que lo ha hecho una nueva hornada de jóvenes muy apuestos, que también lo han hecho. Porque van de la mano... Forman parte del sistema político. Forma parte del sistema político. Denunciamos eso. Vale, yo una pregunta muy rápida. Lo que no puedes hacer es criticarlo cuando hacen los otros. Eso estoy de acuerdo. Entonces, lo que hay que hacer es acabar y cortar por los años. Un momento tendremos que cortar todos y hacer morrón y cuenta nueva. No como dice el señor Montañez, tan exagerado, pero un cambio ahora que hace. A ver, Pilar, me está pidiendo paso. El problema grave lo han tenido antes en el Partido Popular, y ahora lo tienen en el Partido Socialista y en Compromís. Hay una cosa que se llama Agencia Autifraude de Hacienda, hay otra cosa que se llama UDEF, hay otra cosa que se llama UCO, hay otra cosa que se llama Fiscalía Anticorrupción, hay otra cosa que se llaman jueces. O sea, todo supuestamente. Pero el problema lo tienen. O sea, llegado a este punto, tenemos Agencia Tributaria, la Agencia Autifraude, diciendo lo que está diciendo de la supuesta financiación irregular del PSPB y de Compromís. Eso es lo del 2007. Sí, 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 sí. Más todo, mézclalo todo. La Agencia Tributaria, ¿eh? Claro, sí, sí, la Agencia Tributaria. O sea, que iba a decir yo Montero, no Montero, en este caso. Porque el hacemos con una cuestión que ha afectado ya, por desgracia, a todos los partidos políticos. Es la financiación ilegal. Es el propio sistema de partidos. La propia utilización de toda la administración pública. Y luego, bueno, pues ver cómo los contratos y los concursos públicos, en eso no hemos entrado nunca. Venga, los concursos públicos, como yo he detectado el secretario de Canet, que estaban los mismos, el de Canet, el de, bueno, encima Pueblo, porque no están en la cárcel. Pero este está en la cárcel. Y son los mismos, y colocan encima a la mujer del alcalde del pueblo donde soy secretario. A mi hija, por el amor de Dios. Y esto pasa, eso pasa al filtro de la ley. Porque como son, le ha dado el halo de legalidad con cuatro personas en el tribunal, ya no hay Cristo que se te cargue una oposición. Estás clavando el caso Muvim. Clavando el caso Muvim. Cuando salga, lo vas a ver clavado. Vicente Montañer, al final volvemos un poco a la reflexión de Pilar Vicente. Esto provoca una desafección en el ciudadano de todos son iguales. Pero por eso de la desafección, es que el problema es que esto se está cronificando. Es decir, llevamos 40 años, y de aquí 40 años, ¿cuántas administraciones más vamos a crear? Y yo creo que aquí sí que ha habido un error de facto. Es decir, así como esto también sucede en el mercado privado, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que luego viene una crisis y todos los sistemas se purgan. Bien, hemos pasado por la crisis. Yo quiero recordar que se dijo en este país de cerrar 2.400 empresas públicas. No se ha cerrado ni una. Era el momento de haberlo hecho. Era el momento de haber acometido ese esperado, ansiado, y todavía necesitada reforma de las administraciones públicas y de las empresas. ¿Por qué nos han eliminado? Por lo que tú estabas comentando, Pérez. Es que nunca lo decimos claramente. Los partidos gestionan y se reparten el poder. Pero en el momento en el que yo ya tengo unos señores que ya les he dado su parte de poder y de eso ha pasado hace 20 años, porque insisto, es que no se va ninguno. Es decir, yo ahora os podría decir nombres de sociedades públicas valencianas que no tienen actividad conocida y que tienen más de 100 empleados. Y no tienen actividad conocida. Esto sí que son zombies. Es decir, son zombies, zombies. A partir de ahí... Pero cobran. Claro que cobran, si no, no estarían ahí. Claro, si es que al final el tema del poder ya no es tanto el poder, sino es el pagar los servicios prestados por un carácter indeterminado. Y yo creo que es aquí donde debemos hacer un ejercicio de madurez democrática y de empezar a decir, hombre, esto durante un tiempo puede ser hasta razonable, pero yo creo que después de la que hemos pasado, de verdad sí que hay que plantearla. Todos estos señores que esgrimen ahora todos estos principios de legalidad, de presunción de inocencia, el ciudadano debe de exigirles, oiga, ya está bien, han pasado muchos años y esto no lo toca. Bueno, pues cerramos tema, Jorge Rodríguez. Vamos a tener muchos más titulares, señor Ibor. Yo creo, estoy convencido que sí y no tardaremos mucho en tenerlos. Hasta donde pueda leer. No, no, yo no lo sé. Yo son todo hilando temas y viendo cómo ha actuado la justicia y atando temas con otros casos similares. Yo no tengo ninguna información. Da pena, un político joven con un futuro brillante y un alcalde muy querido, a mí me da pena. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues dejamos caso, Jorge Rodríguez, seguro que nos seguirá ocupando en las próximas tertulias y dedicamos los últimos minutos para hablar de las primarias en el Partido Popular. Hoy Soraya Sáenz de Santa María lo dejaba muy claro. Ella es la mejor candidata. Que creo que soy la mejor candidata para hacer ambas cosas, para ampliar la base social de nuestro partido y recuperar a los votantes que alguna vez se fueron y para sacar a Sánchez cuanto antes del gobierno. Está allí sin que le hayan votado los españoles, cediendo a los populistas y a los independentistas y necesitamos un gobierno que se preocupe de todos y no solo del mismo. ¿Vicente le parece la mejor candidata? Es una, importante. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mójate, míralo, mójate. No, a ver. A mí no me gusta ninguno. De los seis, ¿no? No me gusta ninguno. No, no me gusta ninguno. A ver, en ti. Yo tampoco. ¿Eh? El primo del Jujay. Y concejal de fondo de la Figuera también, tiene fuerza. Yo creo que se hubiera frente al otro baño por lo menos hubieran puesto música de fondo. Es que se tiene que mojar es Vicente y que nos diga de quién es él. Bueno, la llegaremos, la llegaremos. Yo ya me he mojado. Lo hemos dejado para el final. Lo hemos dejado para el final, el suspense. Si quieren, me mojo yo. ¿A quién apoyará el señor Ivor? Si quieren, me mojo yo. Yo no tengo ningún inconveniente. Para mí es la peor. ¿Quién? ¿Soraya? Es la peor, Soraya. Y voy a explicar por qué. Porque creo que el Partido Popular ha sufrido una debacle importantísima en las urnas. ¿De acuerdo? Y yo creo que hay algunos aspectos inherentes a su antiguo presidente y no hay que olvidarnos que esta señora era la vicepresidenta. Y portavoz con el encargo que es. Con lo cual, vamos a ver, yo creo que después de todos, si lo que pretenden, tal y como nos anuncian, es una remodelación, yo creo que es la peor, sin lugar a dudas. Porque esto es el menor de los cambios. Ahora bien, a mí, si me preguntáis, y como ciudadano, y como yo no tengo ninguna vinculación política ni hallazgo patológico conocido, pues, oye, yo creo que deberíamos de apostar por gente que realmente aporte frescura y aporte ideas nuevas y gente de las bases. Entonces, no sé, a mí me cae muy simpático el Juanra, por ejemplo. ¿Quién? El Juanra me cae muy simpático. Ah, sí, José Rá, José Rá. José Rá. José Rá, José Rá. El de Ávila, sí, el de Ávila. No, José Rá. José Rá, José Rá. Pero no, no, a él le gusta porque tiene un perfil. Sí. Mojese, señor. No, no, que Vicente no lo voy a decir, yo tampoco lo voy a, no lo voy a sacar del armario ideológicamente. Vale. Mojese, Pere Valenciano. A mí sí que me gusta más Soraya, sabes de Santa María. Soraya, ¿te gusta más? Sí, pero eso va con, yo creo que me lo permita que me digo Vicente. A mí es que me gusta pero yo diría centroizquierda incluso. A mí Soraya Sáez de Santa María me parece que desde luego no sé si será la mejor líder del Partido Popular, que eso lo tienen que decidir, los militantes que han pagado la cuota del Partido Popular, pero como posible, como votante en todas las elecciones que se producen en este país, sí que digo que más fácil que yo pudiera votar a una Soraya Sáez de Santa María que a un recién salido de Jurassic World como Margallo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí Soraya Sáez de Santa María me parece una mujer con un buen discurso, empática y que supera lo que es el perfil de centro-derecha. Decía antes Vicente... Por lo cual, seguramente igual no gana. Decía antes Vicente, con estas primarias vamos a pagar la novatada, digo, explíquese. Bueno, a ver eso, que se moja el señor Ibor. ¿Cuál es el mejor candidato? Me he mojado públicamente en redes con Soraya Sáez de Santa María. Gran amigo mío, Vicente. A partir de hoy, más amigo. Me convencí totalmente este sábado en Alboraya, ya estaba muy convencido. Este año, este sábado, escuchándola en directo, ya absolutamente me convenció. Yo creo que es una cabeza privilegiada, rápida, aparte de una formación excepcional, es abogada de Estado, número uno oposición, premio de estudios de la carrera. Nadie le puede discutir su formación, pero es que además es que es rápida, es que inmediatamente capta capta el asunto. Luego tiene una experiencia tremenda de gobierno. Es que estamos hablando de que el que sea presidente del Partido Popular va a ser candidato a la presidencia de gobierno, con muchas posibilidades de ser presidente del gobierno, con lo cual tiene que ser alguien que tenga experiencia y capacidad de gestión. Y yo creo que la tiene, ha cometido errores, naturalmente. ¿Y es regeneración, Soraya? Claro que sí, es una gente nueva. Vicente le mira con asombrado. Es que regeneración no quiere decir que sean invernos sin experiencia, no, ni que tengan menos de 30 años, no, tiene que ser, tiene que ver, vamos a ver el equipo que lleva, pero yo creo que ya en sí mismo nunca ha sido, nunca ha estado en el aparato del partido en cargo relevante, ahora opta el aparato del partido y bueno, para un gobierno hace falta experiencia. Yo creo que es más grande. ¿Nos sirven los que fueron con ella a firmar, por ejemplo? Claro, porque si nos sirven vemos que poco cambio hay sobre lo que había. Es decir, yo quiero recordar... Ella no está en el aparato del partido, está sobre el gobierno. O sea, yo solamente quiero recordar los últimos resultados electorales que sacó el Partido Popular, que esto le ha acabado costando una moción de censura y la salida, ¿de acuerdo? Y solamente quiero recordar las previsiones que habían de vapuleo por parte de Ciudadanos en todos los sondeos preelectorales que se marajaban. Hombre, yo creo que deberían de mirar un poco hacia adentro y renovar y apostar por el cambio. Hombre, es significativo que este fin de semana en las tres circunscripciones, en las tres provincias, los máximos representantes de las ejecutivas, es decir, Pepe Ciscar en Alicante, Rubén Moreno en Valencia y Miguel Barrachina han estado arropando a Soraya, a Soraya. Bueno, el aparato aparatadamente y hoy en Andalucía también le han dado un apoyo importante que... Bueno, yo creo que es evidente que va a ganar, a pesar de que, pues, bueno, en fin, los dinosaurios, hay algunos que quieren impedir lo que al final, la extinción de los dinosaurios es una cosa que la historia ya ha demostrado que al final desaparecen. Yo creo que Margallo, hablando en serio, que me perdone, porque yo creo que es un gran político, pero yo creo que equivocó, no debía presentarse al candidato si no tenía que haber hecho campaña directamente por alguien. Es decir, él no puede decir me presento para frenar, eso es más... Eso es muy viejo, es tan viejo como un dinosaurio. Cuando no la pudo frenar como ministro, ¿eh? Claro. Aparte, Soraya, lo que ha tenido es una forma de actuar muy limpia, diciendo, no ha entrado en ningún momento a criticar a ningún compañero de partido, porque ellos dicen, ella dice que su adversario es Pedro Sánchez, en ningún caso los otros precandidatos, y nunca ha entrado, yo sé que Margallo la ha atacado considerablemente, ella no ha entrado ni entrará en esta campaña. Cospedal está nerviosa en los últimos días, muy nerviosa, de Rostadal estaba nerviosa. A mí me gusta mucho Cospedal, pero tienes que tomar partido. Pero Cospedal que quería acumular todos los cargos del mundo, pues que se centre en su tierra natal y ya está. Lo que está claro es que estamos ante un proceso de primarias inédito, Pilar, en el Partido Popular, impensable hace unos años. A ver, como principio federal, impensable la moción de censura, impensable el proceso de primaria. Todo es impensable y a saber lo que tendremos que ver. A ver, está muy bien que en el Partido Popular que se abran, que se abran al mundo en estos momentos, está fenomenal. Evidentemente, hablábamos de la desafección antes con todos los temas de corrupción y demás, todavía no hay, digamos, background dentro del Partido Popular para que de repente acudieran en masa a votar. O sea, ha costado mucho y claro, el proceso que se diseñó en el Partido Popular en el último Congreso Nacional no es el mismo de funcionamiento que puede haber en el Partido Socialista o en Podemos con los círculos y demás. Yo lo de la novatada lo decía con todas las razones. Por ejemplo, el tema de las cuotas es un tema que hay que resolver en el partido. Es decir, nadie pagaba cuotas. Y el censo, que lo tenéis sobredimensionado. Claro, pero es muy fácil. Hay gente que se afilia, que a lo mejor fallece y nadie se le ocurre darlo de baja. Estas cosas es lo que sirve para filtrar y engrasar el mecanismo del partido. Son las primarias, las primeras que se hacen. A las segundas se urgen, se salen muchísimo mejor y las terceras mejor aún. Yo creo que el cambio de gobierno y la moción de censura a quien le va a venir muy bien es al Partido Popular. Primero es al Partido Socialista y segundo, sí, bueno, yo creo que de aquí dos años es posible que al Partido Socialista de momento le va bien como marketing y tal. Y a segundo es al Partido Popular. El Partido Popular estaba gobernando pero el Partido no existía. Al Partido Popular independientemente de que las primarias sean novedosas que queden en evidencia que de 800.000 se han bajado a 60 o a 70.000. No de afiliados, afiliados que se han puesto al corriente de cuotas y tienen intención de votar. Hay muchos que no tienen pero afiliados está... Aunque se hubieran quedado en 400.000 pero bueno, a mí es que como nunca me creo porque yo sí que sé cómo funcionan los partidos y no me las creo ni me impresionan 800.000 pues mire, 800.000 y como bien decía muchos que reciben todavía la carta para ir a una cena de sovaquillo pues desearía poder ir a la cena pero es que está fallecido. Algunos que reciben pues ojalá pudieran ir pero no están. Algún caso puntual ahí no es una barbaridad pero algún caso puntual. No, pero hay casos, hay casos. Pero bueno, yo creo que al Partido Popular esto que el contacto con los militantes, patearse el país, volver a hacer estructura le puede venir, le puede venir muy bien. Sí, Vicente Montañez hacía falta, bueno, en seguida preguntamos al señor Ibor, un parón, reflexión, regeneración y sobre todo vivir un proceso de primarias. Sin lugar a dudas hacía falta un parón, hacía falta un parón de Partido Popular, hacía falta un proceso de primarias pero insisto, creo que exactamente igual que el Partido Popular, o sea, perdón, que el Partido Socialista quiero recordar esa falta de agresividad en el cambio interno que tuvieron todos los vaivenes políticos que les ha llevado y en general a dónde nos ha llevado un partido como el Partido Socialista Obrero Español con la enjundia que tiene haya estado en estos divagueos en cuanto a su líder a dónde nos ha llevado ¿de acuerdo? A mí me da también miedo que esto pase en el Partido Popular con lo cual yo creo que insisto nuevamente creo que habría que ser mucho más agresivo no me gusta la persona de Soraya en general me gustaría que haya un proceso de renovación y de renovación para que volvamos a un equilibrio de fuerzas relativamente razonable porque si no al final esta situación que estamos viviendo se va a cronificar como hemos visto en otros muchos escenarios dentro de la zona euro que se está cronificando y las derivadas a mí en la parte económica que más me preocupan son las derivadas que está teniendo en cuanto a inestabilidad y en cuanto a crecimiento o dudosas expectativas de la zona euro yo quería claro vamos a ver es que el tema la gran importancia de las primarias es que desde el Partido Popular creemos que la etapa de gobierno de Pedro Sánchez tiene que ser lo más breve posible pero por muchas razones y quiero poner un pequeño ejemplo la gestión de la inmigración la gestión de la inmigración está provocando el efecto justamente el contrario que pretende es decir está provocando en un sector de la población un rechazo que antes no había hacia la inmigración y por lo tanto está provocando que determinadas ideologías extremistas tengan más seguidores es decir cuando no se aplica la sensatez en las acciones de gobierno y se actúa con radicalidad en un sentido o en otro al final la radicalidad contraria la exacerbas ahora el tema de Franco y del Valle de los Caídos está exacerbando fantasmas y está creando un monstruo que es un monstruo extremista bueno pues nos daría nos daría para otro programa se nos ha acabado el tiempo voy a hacer una ronda final con nuestros cuatro invitados hoy pendientes de la decisión de Jorge Rodríguez que ya conocíamos pero ha comparecido para decir para comunicarlo ante los medios dimisión deja a la diputación sigue de alcalde de Ontiniente y también las primarias en el Partido Popular su titular final Pilar Vicente muy breve sería que en el PP acierten con la elección gracias buenas noches Vicente Montaño su titular han tenido tres años para tomar medidas contra la corrupción todavía les queda un año creo que sería el momento de hacerlo gracias buenas noches Pérez Valenciano pues mira sea corrupción o sea irregularidad administrativa el sistema no funciona gracias buen titular y señor Ibor yo pues confío en que estas primarias del Partido Popular y el Congreso del día 21 de julio se iban para remodelar totalmente una estructura que está empezando a quedarse aquí los años gracias señor Ibor gracias a los cuatro mañana volvemos como siempre a la misma hora esto es Agora pasamos lista 7 Televalencia buenas noches buenas noches boa noite Gracias por ver el video.